En Moscú miles de personas se reunieron para despedir a Mikhail Gorbachev, el último dirigente de la Unión Soviética. Un fuerte dispositivo policial acompañó a los ciudadanos que se acercaron a la casa de los sindicados con la esperanza de darle el último adiós al político quien falleció el martes a los 91 años. La familia había previsto dos horas para la despedida, pero la cola fue tan grande que fue necesario extender las exequias dos horas más. Sus seres queridos estaban sentados a la derecha del féretro, detrás del cual había una bandera rusa con un lazo negro. Por delante pasaron cientos de ciudadanos, tanto familias como niños pequeños, adolescentes y mayores, tanto rusos como extranjeros. Para Occidente, Gorbi, como le solían decir, era uno de los políticos más relevantes del siglo XX que abrió Rusia al mundo y puso fin hace más de 30 años a la Guerra Fría. El presidente ruso Vladimir Putin alegó motivos de agenda para no asistir a las exequias. De momento, el único mandatario extranjero que acudió a Moscú para despedirse de Gorbachev ha sido el primer ministro húngaro del ultranacionalista Víctor Orbán. También se despidieron de él los embajadores de Estados Unidos, el de Reino Unido y Alemania, entre otros. El último líder soviético fue enterrado junto a su esposa Raíza, fallecida en 1999 en el cementerio Novodevich de Moscú.